Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y hoy quiero hablarte nuevamente de lo que pasó el 6 de enero del año pasado. Pero antes me gustaría, me encantaría que tú me dejes en un comentario desde dónde te estás, desde dónde estás viendo este video. De esta manera podemos saber, y te voy a responder todos esos mensajes, saber desde dónde nos visitas. Pues resulta que el expresidente, el titán patriota, como lo llamamos en este subcanal, pues él está supuestamente, según las fuentes, ustedes saben que ellos targiversan todo, según las fuentes como el CNN en español, esto no es que sea muy real que digamos, pero bueno. Dicen que Donald Trump pide a la Corte Suprema que bloquee la entrega de sus archivos de la Casa Blanca a la comisión del 6 de enero. Es decir, la comisión del 6 de enero está pidiendo que Donald Trump entregue unos archivos relacionados con la Casa Blanca y para tratar de esclarecer lo que ocurrió en esa ocasión. Donald Trump, primero que todo, en esa ocasión no estaba ya en la Casa Blanca, estaba fuera de la Casa Blanca, estaba dando un discurso fuera de la Casa Blanca. Entonces, ¿para qué quieren estos archivos? El expresidente apeló este jueves a la Corte Suprema para bloquear la entrega de los documentos de su Casa Blanca a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los supuestos disturbios del 6 de enero en el Capitolio, intensificando su esfuerzo por mantener en secreto las 700 páginas de registro. Esto es totalmente falso. Donald Trump siempre ha dado la cara, perdón, siempre ha dado la cara, siempre ha estado ahí, siempre ha estado pendiente de qué es lo que pasa. Él mismo ha querido organizar la comisión, él mismo ha querido estar al frente de estas investigaciones porque no tiene absolutamente nada que ocultar. Sería muy estúpido de su parte si en los documentos de la Casa Blanca él hubiese colocado el día tal vamos a hacer tal cosa en el Capitolio o vamos a hacer X o Y cosas. Sería algo demasiado estúpido. No creo que Donald Trump sea tan estúpido, tan bobo para hacer este tipo de cosas. Pero ellos creen o quieren encontrar algo allí para poder eliminar políticamente a Donald Trump, al titán de la posibilidad de que en el 2024 se vuelva a lanzar como candidato presidencial a los Estados Unidos. Están haciendo y están buscando por cielo y tierra la manera de fulminarlo políticamente. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por estar acá. No olvides comentarnos desde dónde nos estás viendo y si te gusta esta información déjanos un like, es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo. Gracias y chao.